Oye, bodega con su musita Baila con su ave Cuando de soltero me prometías Amarme hasta la muerte sin pensar en otra Todas mis amigas comentan ahora Andas por las calles bien abrazadito Aunque con otra no, ya no pagarás Traicionero corazón Ahora de casado me has engañado Te he entregado todo, me cambio de nada Vago sin vergüenza Yo te he mantenido, no te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Y esto va para los que tienen dos mujeres Para los chofercitos carreteros Todo mi cariño, todo se ha robado Y a pesar de todo, yo le he perdonado Todo mi cariño, todo mi cariño Todo mi cariño, a ella se lo has dado Y a pesar de todo, yo te he perdonado Algo sin vergüenza Yo te he mantenido, no te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Y para toda mi gente de Perileo Quiero ceballos Y la gente de Pino también Para que lo gocen con bodega Vago sin vergüenza Yo te he mantenido, no te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Cuando de soltero Tú me prometías Amarme hasta la muerte Sin pensar en otra Todas mis amigas Comentan ahora Que andas por las calles Bien abrazadito Y más linda será Cuando te deje por otro Ya lo verás Ahora de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Todo mi cariño Todo mi cariño Todo se ha robado Y a pesar de todo Yo le he perdonado Todo mi cariño Ella se lo ha estado Y a pesar de todo Yo le he perdonado Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Y con mucho cariño Para don Fabricio Zapata Para que lo goce Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Y andas tú diciendo Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita